Bien, ya estamos entonces en el segundo bloque y ahora sí con las invitadas del día de la fecha, en este caso tres bellas señoritas, señoras, que bueno, además de compartir este momento con nosotros, bueno, se han dedicado pura y exclusivamente también a trabajar en pos de la ciencia, pero bueno, para comunicarla a través de una manera muy particular, bueno, a través de un libro, pero destinado a jóvenes. En primer lugar vamos a agradecerles a las tres la presencia, a Lourdes Nafá, bueno, quien es la directora de este proyecto, que ya nos va a contar, a Mercedes Yacante, quien es la ilustradora, bueno, y a Haide Matthews, quien se encargó de la traducción de este libro. Muchas gracias chicas por estar hoy con nosotros. No, gracias por la invitación y por recibirnos. Sí, es un trabajo que vincula la paleontología, el turismo y la cultura de San Juan para un público infantil y juvenil, para las edades entre 8 y 11 años. Es un material bilingüe que estamos elaborando a partir de un proyecto del SICITCA, de la universidad y bueno, estamos teniendo muy buena recepción en lectores pilotos de esas edades que nos están animando a seguir el trabajo con mucho entusiasmo. Bien, bien, ¿cómo nace, digamos, esta inquietud, este trabajo, digamos, a partir de qué desarrollo? Sí, bueno, yo además de ser profesora en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Inglés y de Historia, trabajo como traductora en el Ministerio de Turismo y Cultura y he tenido que trabajar con muchos folletos en ambos idiomas y veía que no eran tan atractivos para los niños de las familias que nos visitan o para difundir. Entonces, un poco viendo eso y a raíz de algunos viajes que yo he podido hacer por temas académicos, veía que en otros países, como en España, por ejemplo, hay muchos libros sobre turismo, cultura o hallazgos científicos de ciertos lugares, escritos desde la literatura, que tuvieran como un hilo narrativo más allá de la función informativa. Y bueno, a partir de ese trabajo doble que realizo, pensé que era bueno armar un proyecto así y bueno, ser un hermoso equipo. Ahí estamos viendo, bueno, digamos, una presentación o tapa, digamos, de lo que es. Juguemos en San Juan mientras buscamos a Ingentia. Aventuras de Lunasauria, el sonda y su tripulación. Exacto, sí. Bueno, ¿cómo te surge, digamos, la historia en sí? La historia, bueno, era un poco, surgió por el viento sonda y cómo darle un poco la vuelta para que no fuera tan odiado, porque le cierran la puerta en la cara al viento, entonces hacerlo un poco más amigable. Y el tema de los dinosaurios también surgió porque tengo un hijo pequeño de ocho años y a él le encantan los dinosaurios y yo paralelamente había leído sobre el descubrimiento de Ingentia Prima y me había llamado mucho la atención que fuera una dinosauria, el nombre femenino, aunque no se sepa a ciencia cierta si era hembra o no. Entonces me llamó mucho la atención eso, lo vi en la prensa, contacté a Cecilia Paldetti que estuvo en el equipo que descubrió estos fósiles con Ricardo Martínez y me brindaron toda la información y el acceso a esta parte que yo no manejaba tanto de la paleontología. Y bueno, así se fue armando y pensando cómo podemos hacerlo más atractivo, que no fuera solo un texto. El libro es en formato e-book, pero también va a tener audiolibro grabado por propios niños en ambos idiomas. Por ejemplo, los hijos de Heidi, que son bilingües, están contribuyendo en esta parte que es muy linda, también está unido los relatos o los capítulos con música incidental de San Juan, de Mario Zaguirre. Ah, muy bien. Entonces hay distintos. Es un proyecto bastante grande, digamos, ambicioso y con mucha participación. Sí, cerca de 20 personas somos desde la Universidad de San Juan, han colaborado desde la Universidad de Córdoba en la Cátedra de Traducción Literaria y, bueno, yo hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Granada sobre el tema de traducción literaria y literatura infantil. Bien. Así que, sí, hay mucha gente involucrada y todos creo contentos. Sí, se les nota. Pero aparte, bueno, es justamente un trabajo muy interesante que va a despertar, digamos, no solo interés sino también alegría, porque, bueno, es para los chicos. ¿Cómo has trabajado, digamos, la historia? ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es Ingentia. O la historia, claro. La historia es, bueno, no quiero contar el final. No, por supuesto. Para no tener un spoiler, como se dice. No, como se dice. No vamos a spoiler, por favor. Pero, bueno, los niños están jugando en Ichigualasto y se pierde la prima Ingentia porque hacemos un juego de palabras, porque se llama, el dinosaurio se llama, o la dinosaurio se llama Ingentia prima, que quiere decir la primera gigante. Prima en latín es la primera. Pero un poco, cuando yo le cuento a mi hijo la primera versión que yo tenía en mi cabeza, pero me dice, ¿pero qué es la prima de quién? Entonces, con esto de la prima empezamos a jugar con las palabras y, bueno, necesitábamos la prima de quién y así surge Lunasauria, que mi hijo fue el que la dibujó primero. Y después Mercedes, con su magnífica pluma, lo ha mejorado y con varias entrevistas en el Museo de Ciencias para que fuera un personaje fantástico, pero a la vez que tuviera las características científicas necesarias, como por ejemplo el cuarto dedo, que es el que se alarga en los pterosaurios para sostener la membrana de las alas. Entonces, todas estas cuestiones hemos tenido que ir aprendiendo. Bien, bueno, y eso Mercedes, digamos, te tocó a vos también un poco indagar, digamos, sobre los aspectos científicos, biológicos del animal, digamos, para tenerlos en cuenta. Claro, tuvimos que ir al museo, Cecilia Paldetti nos recibió muy cordialmente y nos estuvo explicando qué características tenían que tener porque los niños saben qué características tiene cada dinosaurio. Y si no están dibujados, por lo menos esas cuestiones principales, se van a dar cuenta y te van a criticar el dibujo. Por ejemplo, en el pterosaurio tuvimos que hacer ese dedo, el cuarto dedo, tal cual, con las distintas cantidades de falanges, tuvimos que hacerle las garras también porque nos dijo manos, las manitos, las patitas sin las garras, te van a decir los niños que no, que tenían, y encima a los que se han encontrado acá en San Juan tienen esas características. Se han encontrado unos en pequeño tamaño, pero se cree que hubieron más grandes. Son características muy propias del hallazgo, digamos, de este lugar. Sí, y de Ingentia también, tienen ciertas características, y me estuvo corrigiendo algunas cosas, que además de que va acorde al cuento, porque habla un poco del bullying, claro, se habla de ese tema también, y Ingentia es como que le hacen burla por ser grande y gorda. Claro, entonces tuvimos que adaptar un poco el dibujo también. Sí, tiene muchas lecturas el libro, y bueno, además del hecho de que está traducido al inglés, gracias a la colaboración de Heidi y otras traductoras, se ha hecho un trabajo que, bueno, que pretende ser difundido en distintos lugares, y para turismo internacional también. Supongo que ahí, Heidi, digamos, has tenido, bueno, tu participación, por supuesto, pero también tener en cuenta, digamos, ciertos conceptos o palabras, digamos, del sanjuanino, porque hay muchas cuestiones, digamos, que en este caso, digamos, son muy locales. Sí, es difícil, o sea, hay terminología muy sanjuanino, después para traducirlo en inglés hay que buscar las poesías. Es difícil. Yo creo que así había que unificar, además, para que el mismo criterio se pudiera usar en los otros, y aclarábamos en la primera traducción en los dos idiomas, después seguíamos con la versión en inglés, pero bueno, había que hacerlo con todas las palabras como valle de la luna, el hongo, el submarino, la cueca, cuyana. Claro, por eso me imaginaba que es complicado, ¿no? Sí, porque es traducir no solo la lengua, sino la cultura. Bueno, y en ese caso has tenido que utilizar, digamos, una explicación más amplia, digamos, en algunas palabras, o has podido sustituir... No, por ejemplo, los nombres de lugares hay muchos que no se traducen, pero otros sí, entonces hay que buscar sin perder el mismo significado para poder decirlo en inglés. Claro, claro, claro. Bueno, y vas a tener, o tienes, digamos, a tus hijos ahí también participando. Sí, en el audiolibro. ¿Se han podido, digamos, enchufar, les gusta? Sí, sí, no, les encanta. Cuando fui con la propuesta, ahí no más aceptaron, así que no tuve que sobornarlos ni nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pero aparte, imagino, bueno, manejan también el idioma muy bien y demás. Sí, sí, manejan bien los dos idiomas desde bebés. Muy bien, qué bueno. Veo que tiene, digamos, además de una temática muy especial, que, digamos, además de transmitir lo que es la ciencia, bueno, has tocado el tema del bullying, digamos, ciertas problemáticas, también, digamos, una perspectiva de género. Ya has tomado una posición de que justamente es una hembra, digamos, en este caso. Claro, porque en realidad a mí lo que me llamó la atención fue el nombre de mujer, de Ingentia, que era como muy rompedor en el campo de la paleontología, quizás si no hubiera sido un nombre femenino. Hay mucha fuerza, ¿no? Ingentia es como... Bueno, sí, quiere decir gigante. Entonces era una hembra, una hembra de dinosaurio muy poderosa. Y bueno, eso fue uno de los enganches que yo quería que hubiera una dinosauria, no solo un dinosaurio. Bueno, y digamos, si en la historia se tocan estos temas así, digamos, poseyosa, neó. No, no específicamente lo de género, pero sí, por ejemplo, si hay que recoger algunas cuestiones cuando hacen un pícnico, están comiendo, colaboran los dos niños, el niño y la niña, y no la niña para tareas, digamos, de índole doméstica. O si la nena tiene una impronta, bueno, yo me inspiré un poco en una sobrina que tiene mucha personalidad y, bueno, es una lideresa. Y hemos usado esa palabra que no se usa mucho, porque normalmente uno dice es una líder, pero existe lideresa, está reconocida por el diccionario de la Real Academia, lo que pasa es que, bueno, no se usa y es una lideresa nata. Y tiene una actitud mucho más proactiva quizás que personajes, por ejemplo, de cuentos de hadas o de princesas, donde el personaje femenino, salvo la bruja, suele no ser muy activa ni tomar ninguna decisión, ninguna iniciativa. Sí, es verdad. Bueno, me parece que esas sutilezas son las que ayudan, digamos, a entender más, a aprender más, a reconstruir, digamos, y no estar, digamos, indicando de manera específica. El cuento tradicional, sí, yo me quería separar un poco del cuento tradicional, también porque es un producto de esta época, era impensable repetir, no sé, La Bella Durmiente o cuestiones así, salvo con otra lectura. Pero bueno, la verdad que no quería que fuera monárquico el cuento tampoco. Ni princesas ni nada. Aparte no tenía nada que ver con San Juan, con Argentina, no iba a tener mucho que ver. Lourdes, ¿dónde podemos conseguir o cómo hace la gente, digamos, para poder acceder al libro? Sí, el libro por ahora tendrá un formato de caja doble de DVD, uno para el audiolibro y otro para el e-book o el libro digital. Y también vamos a tener un sitio web dentro de la página de la Facultad de Filosofía. Ah, bien, 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 bien. Eso está en construcción, digamos, está preparándose. En construcción, el sitio web a partir de septiembre y la caja doble de DVD se va a comercializar a través del editorial de la universidad, que tiene una red de distribución que no es solo en el rectorado, también hay librerías en San Juan que comercializan y en Buenos Aires. Sí, tal cual. Así que sí, y eso más o menos a partir de octubre. Estimamos que ya esté la caja de CD doble. Perfecto. ¿Existe alguna posibilidad de que este material pueda llegar a las escuelas, digamos, que ustedes puedan divulgarlo a través del... Bueno, sí, el proyecto empezó en las escuelas y queremos que terminen en las escuelas porque nosotros recabamos datos sobre hábitos, lectores, en cuanto al soporte, en cuanto a los destinos turísticos y las actividades culturales. Fuimos a entrevistar niños de cuarto y quinto grado en una escuela pública y en una escuela de gestión privada. Entonces la idea es volver con el material para su difusión. Y bueno, si gusta, por supuesto que va a estar disponible para el tema educativo. Tal cual, y seguramente va a gustar. Seguramente va a gustar. Chicas, muchísimas gracias. No, gracias por recibirnos. Agradecerles porque, bueno, sabemos que desde muy temprano está un poquito, digamos, antes porque va a haber un desarrollo más específico a través de la página de la universidad, de la revista. Así que agradecemos también por este ratito. A ustedes por recibirnos. Muy bien. Agradecerles. 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 Agradecerles.